Bueno, seguimos con más programas, entramos ya en el último bloque. Ayer habíamos emitido algo de imágenes con notas referidas a lo que fue una actividad deportiva que se llevó a cabo el sábado a la mañana en el predio del Colegio San Pablo, Campo de Deportes. Allí se llevó a cabo un torneo de atletismo donde vinieron escuelas de atletismo de la asociación Sierra Chicas. Ayer le presentamos, como le digo, imágenes y notas al director de deportes Facundo Cepeda y ahora justamente el profe de atletismo, José Dentezano. A ver. Sí, Sergio. La verdad que muy contentos todos. Como verás acá, todos los papás trabajando. Somos un grupo lindo de trabajo, la gente de la escuelita de la Escuela Municipal de Atletismo. Hemos organizado esta jornada un torneo que depende de la asociación Sierra Chicas. Estuvo ayudándonos el presidente, la secretaria. La Sierra Chicas compone todo lo que es la zona de Villa Allende, Mendiolaza, Juárez Selman, la zona de Alta Gracia, Carlos Paz y estamos nosotros. Somos en total nueve escuelas y bueno, hacemos un encuentro... Entre el cual la cumbre está integrada. La cumbre está integrada a esa asociación. El estar integrados a esa asociación nos permite poder participar con todos estos chicos de estas localidades y a su vez poder estar, digamos, federados y poder participar de los torneos federativos que hace la federación, la CADA, que nos permite representar... Tenemos dos chicos que representaron a la provincia de Córdoba en los torneos región centro. Y bueno, próximamente este sábado tenemos el torneo provincial en la categoría U16, que es la primera categoría federada, que nos va a permitir clasificar para los nacionales U16 que se realizan en el Estadio Kempes en noviembre próximo. ¿Te acordás los nombres de los chicos que van a estar representando? Los chicos que van a estar representando son Sofía Bonmartini y Tomás Campos, que son dos de los cuatro chicos que están federados. y que, bueno, el hecho de poder participar de un nacional y tener opciones a clasificar, eso, bueno, permite la posibilidad de ir a un panamericano, o bueno, ya el hecho de representar a la provincia o a las naciones es importantísimo. José, el balance de hoy ya me lo está comentando, bueno, ¿no? El nivel de todo, bien, ¿no? La mayoría de los chicos. Sí, sí. Yo estoy contento porque participan muchos chicos cada vez más. Y más que, digamos, más que el resultado, digamos, lo importante es, bueno, el desarrollo, ¿no? Y que cada vez haya más chicos, haya más chicos que hagan este deporte. ¿La municipalidad te apoyó? Sí, somos una escuela municipal. Somos una escuela municipal que estamos apoyados, primero por el área, por la dirección de deportes, en el nombre de Facundo Cepeda, y por el intendente municipal. O sea que estamos, esto lo hicimos gracias al apoyo de la municipalidad y a parte de la comisión, que no es comisión, sino que son el grupo de padres que trabaja por los chicos y que hemos podido llevar adelante esto. Bien, han elegido este lindo lugar para hacerlo. También agradecer al Colegio San Pablo, que puso a disposición, pedimos el préstamo que nos prestaran el lugar para poder hacer el torneo, porque ellos tienen todo, como verás, tienen todo marcado, todo hecho para poder hacer un torneo a la altura del que hicimos hoy. Bien. Bueno, ya lo has dicho todo, José. Gracias, felicitarte a vos y todo el grupo de trabajo. Bueno, gracias. Gracias, Sergio, a vos también, porque siempre está apoyándonos y mostrando este deporte y mostrando a los chicos que son el eje principal de todo esto. Bueno, la verdad que a mí me encanta que los chicos hagan deporte y el atletismo es una de ellas, ¿no? Son formadores justamente de futuros deportistas y aquí los hay, ¿eh? Y hablando de deportes, recordarles que el fin de semana, sábado y domingo, hay actividad deportiva en Capiz del Monte con el desafío UTU, que el sábado es el desafío kilómetro vertical al Uri Torco y el día domingo corren desde muy temprano. Los 55 kilómetros se largan a las 3 y media de la mañana. Luego las 5 y media y las de 10 y 20 kilómetros largan a las 7 de la mañana. Bueno, ahí estaremos en la última competencia, por lo menos para tomar imágenes, ¿no? Y acompañar a los deportistas locales. Bueno, casi, casi nos estamos despidiendo. Recordarles algunas actividades para mañana viernes. Ahí Alejo, si puede, me va a acompañar con una plaquita, pero el cuento con vos, como lo hacen todos los meses, ¿sí? Narración oral con, bueno, con las chicas del área de discapacidad de acá a la cumbre. Esto es en la sala Carafa, Tazano 15, no, Tazano 55, allí estoy viendo, en la cumbre. Así que, bueno, este 14 de octubre, a partir de las 19 horas, se invita a la comunidad a participar y a relatar cuentos o a participar, estando presente nada más. Es una buena posibilidad. Y si viene mucha actividad cultural y espectáculos para este fin de semana, cosa que mañana con Lucio Mercado vamos a estar con el bloque de agenda cultural y espectáculos. En Capes del Monte también hay muchas actividades que mañana se los voy a decir. Nos estamos despidiendo, ¿eh? No me queda más nada de tiempo. Mañana mucho más, con todo lo pendiente y lo que va a venir de aquí más. Que la pasen bien. Mañana mucho más, con todo lo pendiente y lo que va a venir de aquí más.